Aleluya Aleluya, vamos maestro Así gozamos en el Señor Provincia de Cotopaxi Y nos cantamos Aleluya Chingarisca causa Curcanti Chingarisca puri Curcanti Yanazahuayuna manchayana Horastuna pia adiosak jarca Paipasta servispa, paipalta ruraspa causas chum Achamanta mihi, cuchy cuchpa cantanti Aleluya Pastor 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 Vamos por más Mi querido hermano Pastor Gloria a Jesús Sonido Y amplificación voces para Cristo Aleluya De esta manera Nos gozamos en la presencia Del Señor Porque eres el único Nuestro Dios Porque tú eres el Rey De los Reyes Señor de los señores Señor de los señores Señor de los señores Aleluya Aleluya Gloria a Dios Provincia de Cotopaxi Alaba a Dios A una sola voz Junto Provincia de Pichincha Pag y Panicuna Aleluya Jesús Axtapagi Pag y Pastor Segundito Kambas Equipo de Trabajo Una vez más estamos en este lugar Alabando y glorificando a Dios Todopoderoso Solo por el amor de nuestro Padre Aleluya Maipicangui Pastor José Vera Maipicangui Ahí está Dios Bendese a Chumpagui Pagui La Tacunga Manta Muchas gracias hermanos Maipicangui Fredicito Vera Maipicangui Bendiciones Panicuna Dios solo Pagui Oría Pagui Aleluya Jesús Axtapagi Panicuna Chambus Chambanda Muchas gracias Guitomanta Chambus Panicuna Dice Dios Bendese Gloria a Jesús Chambi 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 Provincia Provincia de Cundopaxi Chambi 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 Provincia de Pichincha Aleluya Dios Aguantangami No es cierto Aguantangami Eso Vamos Coichilla Panico Coichilla Eso Sin miedo Sin miedo Ormas Papi Chambi 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 Aleluya Pastor Hermanos Diáconos Miembros De esta querida iglesia Pacto de Dios Y a las hermanas De otras comunidades Les saludamos En el precioso Nombre de Dios Todopoderoso En esta noche ¿Cuántos estamos contentos? Gracias hermano César Y la hermana Hortensia Latacunga Por habernos invitado A nuestras hermanas Del departamento De Corocántares De la iglesia Quichua Alianza El Tejarde Quito Ecuador Venimos también Acompañando A mis hermanos Al hermano César Y a la hermana Hortensia Latacunga En esta hermosa noche Queremos presentar Con unas dos alabanzas Para la honra Y la gloria De Dios Todopoderoso Hermanos Gracias Que Dios le bendiga Y que cierra Hasta la otra oportunidad Gracias hermano Que siga adelante Aleluya Jesús Shabu Miquito Manda Por favor A Xcapagui Producción Estotacic Kaizumax Tuta Kaizumax Transmisión Terracus Camanta A Xamigoyarich A nivel nacional Y mundo entero Solamente Dios Paco Y Aymanta A Ipaguasa Listo Cachun Caballeros Cantores A Xamigoyarich No A Xamigoyarich A Xamigoyarich ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Y todo lo que respire! ¡Gloria a Dios! 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 Un mensaje hecho canción, Caizumac, tuta. Aguichich, Caizumac, alabanza para buscar mandar. Un mensaje hecho canción, Caizumac, tuta. Un mensaje hecho canción, Caizumac, tuta. Dios bendice a tu familia. Dios posa a tu tu cuica un saipi. Adelante hermanos, adelante hermanas. ¡Gracias! 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 Kanta katipi, kanta zirvipi, mi haida bluka Manazaki su ayuda wangi, kuya kesuja My daddy's puppies, my biggest puppies, kamu amporichi Kamba espiritu, anguida mi kuya yayayu My daddy's puppies, my biggest puppies, kamu amporichi Kamba espiritu, anguida mi kuya yayayu Kamba espiritu, anguida mi kuya yayayu Ministerio de caballeros, cantores del rey, gashna shina, pantancha Kaka pagin la takunga banda, shabu kona, moipi kanchi la takunga banda Aleluya, aleluya, pagin chikakura pachai suma, presencia que suma tarde Kakureka y pitanda ya kashka banda Kako dios, bendese ancho Muchas gracias, muchas gracias, canal digital Freddy Pera, muchas gracias Y vamos por paz, hermanos, vamos por paz Aleluya, gloria de Jesús Y muchas gracias, hermanos Producciones tutas y muchas gracias Kamba espiritu, anguida mi kuya yayayu y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias producciones Tutasi Que el Señor les bendiga esta noche Gracias por ese trabajo Y luego tenemos Solista Pacto de Dios Que el Señor les bendiga esta noche Que el Señor les bendiga esta noche Que el Señor les bendiga esta noche Exaltación a Cristo Suma, guau, vacuna Ahí está Dios bendecido Adelante hermanas, adelante en el Señor Y al palma, catisión, ya ministerio y exaltación a Cristo Adelante hermanas, adelante en el Señor Aleluya Jesús Muchas gracias voces para Cristo Vamos por más hermanos queridos Pacto de Dios Maipicancha Iglesia Pacto de Dios Aleluya Eso, gloria a Dios Música Gloria a Dios Gloria a Jesús A una sola voz Exaltación a Cristo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Eso, gloria a Dios Eso, mis queridos hermanos Exacto Un, dos, tres Exaltación a Dios Exaltación a Cristo Que precioso Que precioso ministerio Aleluya Gloria a Dios Vamos hermanos Eso Vamos Pastor José Vamos, vamos Música ¿Dónde se encuentra en la Tacunga? Aleluya A ver, vamos Vamos, arriba las manos Arriba las manos Eso Riquichi, riquichi Guimanaya Me encantaco Quiquiconapa Ministerio Gloria a Dios Manicuna a Dios Tamaña Ayudangichi Ayudangichi Que bendición Que bendición Vamos Vamos, cantamos A ver, Máquicito Con Api Guactaricio Máquicito Con Api Guactaricio Aleluya Gloria a Jesús Yo creo que por primera vez Cantaco Guiachinguichi ¿No es cierto? Por primera vez Oñacho Maipi cantar Guangichi Bueno, Sarum Manatier Guangichi Ministerio Caballero Pero gracias Pastor Gracias Adelante Mis hermanos Eso Eso Vamos 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 Hermanos Aleluya Gloria a Dios Mi nombre Cúchico Cúchico Iwan Cúchico Iwan Adi capage Bolsas para Cristo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Toda la honra y la gloria sea para nuestro Padre Celestial! ¡Gloria a Dios! ¡Eso! ¡Marcando el pasito! ¡A ver ahí nos aplaudimos! ¡Nos aplaudimos! ¡Aleluya a Dios! ¡Dos y media! ¡Toco chispa casi mi caso! ¡Listas! ¡Listos! ¡Capanquichín! ¡Nombrás! ¡Capanicuna! ¡Ministerio! ¡Cuna! ¡Caipaguasa! ¡Templo de Jesucristo! ¡Caipaguasa! ¡Nueva estrella! ¡Poder de Jesucristo! ¡Caipaguasa! ¡Emmanuel! ¡Iglesia! ¡Caucho Manta! ¡Vamos hermanos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Azcapagui! ¡Producciones Totasi! ¡Caizumag Tuta! ¡Caizumag Trabajo! ¡Racuscamanta! ¡A nivel nacional y mundo entero! ¡Pirricurinchi! ¡Caizumag Tuta! ¡A través de Producciones Totasi! ¡Bendiciones! ¡Saludos cordiales! ¡Vaya Puyajuna! ¡Cantanmim! ¡Suscríbete! 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 ¡Cantanmim! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Muchas gracias, hermanas! ¡Ay, Paguasa, listo! ¡Cacho, un templo de Jesucristo! ¡Ay, Paguasa, listo! ¡Cacho, un templo de Jesucristo! ¡Ay, Paguasa, listo! ¡Cacho, un templo de Jesucristo! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Muchas gracias, hermanos! ¡Muchas gracias, jóvenes, señoritas! ¡Muchas gracias! ¡Achcapagui, Panicuna! ¡Bienvenido, mis queridos hermanos! ¡Vamos! ¡Ari, Chasdami, Zamón! ¡Corona de Vida! ¡Lata, Cunga, Banda! ¡Achcapagui, Panicuna, Canguna, Xamuz, Cabanda! ¡Dios, bendecía, Chum! ¡Achcapi, Panicuna, Canguna, Canguna! ¡Gracias! Tengo tiempo con la cascabanda, gastado a Dios, estás el bispo acá en España, o pa' un mancantil son. Casabi cantan Corona de Vida. ¡Aleluya! A ver, maquí, con api, guactadísam, y hay adiós pa' 3 maquí, con api, guactadísam. Amad Kamид, estadís dt군, 조ven analyst... creo que van a dormir al chinguichichichiccion... Bueno Gracias a Dios Vamos hermanos, vamos hermanas Eso Un mensaje hecho canción Muchas gracias hermanas Y por qué no decimos gracias Jesús Y gracias por estas oportunidades Por eso te alabamos, te glorificamos Muchas gracias hermanas Amén Reino de Dios Sanabú Xamanta Axkapagi Canal Digital Freddy Vera Caizuma Estudapi Caizuma Transmisión De Rakus Kamanta Juliátic Edición Sí Edición confidence Importarte ¿Qué es esto? Me Quiero ¿Qué es esto? Change Blade o threshold Lo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahí está Dios, Tapaguininchi, Caizuma, Joya y Manta ¡Eso, hermanas! ¡Cantamos! ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya! ¡Muchas gracias! ¡Hasta el último compañero de Escavanta! ¡Muchas gracias, hermanos! ¡Muchas gracias! Y esto siempre los llevo en mi mente y siempre los recordaremos ¡Gracias, Cotopaxi! ¡Gracias, Zumbawa! ¡Gracias, Cotopaxi! 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 ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Muchas gracias hermanas Reino de Dios Celestial Vamos hermanos celestial Y luego hermano José Y luego Coro Nueva Jerusalén Con eso nos decimos hasta mañana Amén Gloria Familia Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aleluya Y esas palmitas para Cristo Un, dos, tres Aleluya Jesús Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Cantamos! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!